Hola a todos, ¿cómo están? Les damos una... ...cálida bienvenida al Wolfs Park Stadium. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Se juega otro gran partido de la Bundesliga, así que ya están listos, prepárense. Es el Hamburgo, jugarán contra el Hoffenheim. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién lo logra. Transporta el balón. Gabriel le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Yotaren... Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley del aventaje, como tiene que ser. Fácil recuperación del balón. Míralo cómo corren desesperados detrás de las pelotas. Acá con este lo ganan. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Ahí lo tienen, señoras y señores. Una de las mejores jugadas de las últimas fechas. Un verdadero lujo. Ahí se viene, la va a tener. Apuro toque, avanza el Hoffenheim buscando una chance de gol. ¡Gol! ¡Cayuel del empate! Está todo igual, igual. Y la pizarra por ahora, 1 a 1. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Buena forma de cuidar el balón. Madrecita querida, parece que esto defensa no se conociera. Llega cortando bien y recupera. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos, 45 minutos. Y ahora que quiere meterse por la banda. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Posición adelantada. ¡Fobio Silva! Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Y acaban de perder la pelota. Cedric Bacambu. Atención, nos tenemos que ir al estudio porque hay penal en otra cancha. Y es un penal para el Bayern Leverkusen. Mucha preparación, mucha atención. Lo falló Bailey. Cañonazo que dio de lleno en el palo y se salva la portería. No hay fiesta, no hay celebración. Seguimos 2 a 1. Se han jugado 58 minutos del partido. Como siempre, genial con la información. ¡Bacambu! Y como dice Fernandito, un peluche. El balón que se escapa. Hay tiro de esquina. Se logra meter por la banda. Balón cargado de peligro. Balón cargado de peligro. Vamos, Brita. ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado. Hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Y sigue con su magia tocando el balón. Gabriel. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Lo pueden ver en pantalla el próximo partido de los visitantes. No lo olviden, anótenlo en la agenda. Ahora, será compromiso de la Bundesliga acá por EA Sports. ¡Sigue con la pelota! ¡El zapatazo arriba! Sí, sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Otra buena pelota, este chico está iluminado. A la semplea. Sin entrar en locura, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Mira ahí ese pase filtrado. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Así como viene el partido, será un final delirante. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Vaya momento que vive el estadio. Mario Lagrada no para de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir. ¡Gol! Y este gol no va a contar la bandera levantada. Sí señor, viene el asistente. Veamos la repetición, tuvo razón el árbitro. Otro gallo cantaría si ese gol hubiera sido convalidado. Esa pelota no es más de ellos. Y ahí está el último silbato de la jornada. Victoria para los locales. Bueno señores, aunque parece que el resultado fuera muy, muy apretado, este equipo fue totalmente superior al otro. No nos equivoquemos. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Se logra meter por la banda. Balón cargado de peligro. ¡Mamita, qué golazo! ¡Mamita, qué golazo! ¡Mamita, qué golazo! ¡Mamita!